Musarte es una aplicación que nos ofrece diferentes funcionalidades como la obtención de información detallada a tiempo real, la compra y el almacenamiento de entradas del museo y un mapa interactivo, junto a la funcionalidad más importante de la aplicación que es el escaneo de obras mediante el uso de la realidad aumentada. Para ello mi compañero Carlos va a escanear una de las obras y una vez escanee la obra, pues aparecería a la derecha del cuadro información relevante sobre ella. Big Point es una red social para fotógrafos que nace de la necesidad que encontramos de crear un espacio para personas como nosotros, que nos encanta el mundo de la fotografía, pero que no conocemos muchas ubicaciones interesantes donde poder tomar las fotos. Nuestra aplicación cuenta con una pantalla main que tiene un mapa totalmente interactuable, en el cual se muestran todos los points que están creados a 15 kilómetros de tu localización. Nace la idea de una nueva forma de conectar y esto es así porque nos permite conectar tanto a alumnos como antiguos alumnos junto a profesores con el centro, con el CEP. Deberíamos elegir qué tipo de evento queremos crear, si son noticias, ofertas de trabajo, notificaciones, para qué grupos queremos que ese evento esté disponible. Por ejemplo, profesores. Le damos un título. Luego añadiremos una foto. Y si queremos añadirle un sitio web, si el evento está relacionado con algún sitio web, y se crearía el evento. Saldría aquí el detalle. Vemos la foto, cuándo es la fecha, la descripción. Y si hubiera comentarios, saldrían aquí. Hola. No estaba fingiendo para nada leer un libro. Por fin habéis terminado. Por fin sabéis programar. Ahora ya podéis dedicaros a eso el resto de vuestras vidas. Espero que os vaya muy bien. Ganéis mucho dinero. Seáis felices. Que comáis bien. Que uséis crema solar. Tengáis un yate. Encontréis el amor. En definitiva, mucha suerte en vuestra nueva vida como desarrolladores. Y nos vemos en el yate. Hasta luego. Bueno chicos, ha sido un placer estar este año con vosotros. Me ha encantado. Espero que a nivel profesional lo partáis igual que lo habéis hecho en este curso. Y recordad lo que siempre os he dicho. Lo más importante es la actitud. Porque sin ella no conseguiréis nada. Estoy segura de que este es el comienzo de una carrera que va a estar llena de grandes éxitos. Y no temáis porque el trabajo duro, la dedicación, siempre conlleva sus recompensas. Así que chicas, chicos, mucha suerte y comemos el mundo. Solo agradeceros a vosotros, pero también a mis compañeros, profesores, tutores, pues estos dos años que hemos estado trabajando conjuntamente para que podáis estar aquí ahora disfrutando de esta gala con vuestros familiares y amigos. Y nada, chicos, que nunca dejéis de aprender. Pues nada, polluelos, como yo os llamo, ya habéis acabado. Ya empieza vuestra aventura laboral. Ya os dejamos libres y que vayáis por el ámbito del mercado. Y nada, ha sido un placer trabajar con vosotros. Ha sido un placer formaros. Creo que todo el equipo puede decir lo mismo. Y nada, mucha suerte. Que tengáis un futuro que lo tenéis prometedor. Y está abierto todo el mundo de las TIC para vosotros. Un saludo, señores.